No puedo confiar, en nadie confío En amigos niños, ahora imagínate en Cupido No me vuelvo a enamorar, yo, de ti No me vuelvo a enamorar Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foriga, Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Antes fue un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Antes fue un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo El tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo Pero me siento cabrón por el pello, otro a tu lado y ese no soy yo Venga, ahora voy a salir pa' la calle de los días Y voy a darme la vida que antes no tenía, pero merecía Venga, puede ser que a veces por joderte de un pingazo Luego de eso manda, lo siento mamita, no estoy en atraso Yo te he editado, mami, tú no sabes Sigue tu camino, no quiero volverte a ver Perdí mi tiempo contigo Por eso es que ahora te digo Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero Pa' decirte mentiras, yo te soy sincero Si me va mejor, pero soy peor Tengo las mujeres que quiero Vivo a mi vida soltero, nadie me pone perro Soy peor pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el days En la música somos la ley Ando con el corneo en la race Vendiendo una salva y después que pagamos una ice Soy peor pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el days En la música somos la ley Ando con el corneo en la race Vendiendo una salva y después que pagamos una ice Al carajo el amor Que yo no nací para andar con dolor No me estuve en peso muerto Fue como esperar al mar del desierto O algo de luz en la oscuridad Con este pasón por intensidad Te mató tu inseguridad No es secreto que a ti yo te odio como el Rich Hoy a la Navidad río Esto es tu culpa mami Porque tenías que ser así Para estar ganándome, vacinando Por lo tanto sufre baby Ni creas que te extraño de noche a mi cama Amanezco con dos por la mañana Una de las y la otra venezolana Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un higueputa Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Tú lo sabes ya que yo no fumo regular Toda una onza de escucha a tu amiga la puse a enrolar Me dijo que tú le contaste que quiere probar Que te pasas hablando de mi y que no me puede superar No me he etiquetado en Facebook porque no lo leo Ni me tiré por el ancho a los tuyos yo nunca los veo Tú me hiciste peor y del amor a Teo Me cago en tu madre y en la de Cupido Al otro yo le saco el leo Bantoni baby This is the remix This is the remix Ozuna Dímelo baby J5 man Alcángel Yeah Hear this music Hear this music Díselo lo ya Mambo Kings Alex Keral